¿Te gusta la literatura, la música y el cine? Telepacífico trae para ti del 26 al 29 de enero la transmisión especial de Hey! Festival, uno de los eventos más importantes del mundo que reúne a personajes influyentes de las artes, el periodismo y la política para reflexionar sobre los temas de la agenda mundial. Es uno de los eventos literarios más importantes del mundo de habla hispana, por ello en conjunto con la Biblioteca Departamental Telepacífico va a estar produciendo desde Cartagena, transmitiendo y grabando todo lo que son estos conversatorios en el Teatro Adolfo Mejía y en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Con un amplio despliegue técnico y periodístico, el canal regional transmitirá por segunda vez la variada agenda del festival, que cuenta con la participación de más de 180 reconocidos personajes procedentes de 21 países que se darán cita en Cartagena. Es un evento muy interesante donde se tratan temas como geopolítica, literatura, música, artes plásticas, también se habla un poco de medio ambiente y como digo, vienen grandes exponentes de diferentes temas y muy reconocidos a nivel mundial. Entonces, invitamos a toda la teleaudiencia a que se conecten con Telepacífico y puedan disfrutar el Hey Festival en la pantalla de nuestro canal.